Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar, aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar, son dos, las caras de la luna son dos, prefiero que sigamos de amor, presos de este sol, dejar, amar, llorar, el tiempo nos ayuda a olvidar, y allá, el tiempo que me lleva hacia allá, el tiempo es un efecto fugaz, y allá, hay cosas que no voy a olvidar, la noche que dejaste de actuar, solo para darme amor, para darme amor, para darme amor. Y yo vi tu corazón, brillante sobre mí, que en una mano, y ausente de las cosas, pensaste en dejarlo y tirarlo, junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar, mientras vos cruzas, mientras vos cruzas. Gracias. 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 Gracias.